¡Suscríbete al canal! Esa es la gente que viene a la virgen. Ese es algo que no se quiere, que no se quiere. No se quiere, que no se quiere, que no se quiere, que no se quiere. No se quiere, que no se quiere, que no se quiere. No se quiere, que no se quiere, que no se quiere. No se quiere, que no se quiere, que no se quiere. No se quiere, que no se quiere, que no se quiere. No se quiere, que no se quiere. No se quiere, que no se quiere. No se quiere. No se quiere.